hola amigos muchas gracias por suscribirse a mi canal da cross tech y por ver este vídeo hoy vamos a hablar sobre recuperación de datos con una programa gratuita que se puede descargar desde esta página link voy a dejar en descripción de vídeo para descargar acá en esta página cuando entras vas a ir a dowland en este sector vas a ver dowland para windows 32 bits y para windows 64 bits apretas test disk 7.2 o puede ser que después ya va a tener otra versión de esta programita pequeña que dice para windows y descargas correctamente para su sistema operativo mayoría de los casos ya viene el sistema operativo 64 bits por eso puede andar esto pero si todavía tienes viejo con este programa puedes recuperar datos de disco rígido de por ejemplo papelera que ya vaciaste papelera que eliminaste algunos archivos fotos vídeos o algo o hasta formatea este disco única cosa que te recomiendo que hace esta programita en un disco diferente de disco de donde vas a recuperar los datos no ejecutas programita desde disco donde recuperar datos por eso yo ya descargé acá en escritorio test disk se descargas así si tienes windrar windzip se abre con programita windzip si no con windows directamente voy a extraer todo con botón derecho y el mismo por acá voy a extraer todo lo que tiene este archivo cipiado y ahí tengo una carpeta test disk entramos tenemos esto voy a directamente copiar y pegar esta carpeta al escritorio para no ir tanto que vamos a pegar acá tengo una carpeta con todos los archivos necesarios primero que tenemos que hacer vamos a conectar con computadora algún disco que es donde perdiste datos yo preparé para mostrar preparé un pendrive para no escañar gran cosa por eso acá tengo a kingston pendrive donde cargé algunas fotos podemos ver estas fotos por la duda para saber que es todo funciona viste ahí tenemos fotos ahí tenemos otro foto tengo un pequeño vídeo y un archivo de texto por ejemplo un pequeño vídeo también ahí está y bueno y un archivo donde está link para descargar esta programita voy directamente no sólo eliminar a hoy formatear esto puede ser que programa después se encuentra mucho más porque porque es a un par de veces formate y esto kingston por eso mira botón derecho y formatear y dice vas a perder todo lo que tienes ahí iniciar a aceptar directamente voy a formatear si por alguna razón formatea este disco eliminaste datos pero después quieres recuperar datos no tienes que escribir sobre este disco nuevos programas nuevos fotos nuevos datos y después acordar que no un mes atrás eliminar no hay que hacer bastante rápido eliminaste equivocaste después vaciaste papelera ya tienes que recuperar datos antes que escribir nada en este disco bueno tenemos entonces mi equipo este equipo acá tenemos kingston vacío no tiene nada está formateado vamos a carpeta de programita primero que tenemos que hacer es hacer una carpeta el mismo en misma carpeta hacemos una carpeta más creamos una para documentos recuperados entonces vamos acá nuevo carpeta cualquier nombre tenemos que poner sólo que hay que acordar recordar qué nombre pusimos entonces voy a poner nombre recovery usted puede poner todo que quiere sólo que hay que recordar que el nombre y tiene que estar esta carpeta adentro en esta camos archivos ejecutables que es esto foto reclin y botón derecho y ejecutamos como administrador apretamos si esto minimizamos y tenemos este programa ahí te dice todo disco que programa encuentra por ejemplo tengo disco donde está mi sistema operativo y tengo un kingston data travel con flechitas en teclado podemos mover y elegir de dónde vamos a recuperar por ejemplo voy a recuperar desde kingston que está formateado apretamos enter acá kingston apretamos enter acá también se puede mover si recuperamos desde el sistema linux que tu pendrive está formateado como sistema linux o desde windows yo marco otro desde windows acá apretamos enter vamos bajamos para abajo para recuperar archivos para extraer archivos para extraer archivos front participación entonces acá y apretamos enter acá en esta lista aparece una carpeta que nosotros creamos mira ahí tenía una carpeta 63 y nosotros creamos esto recovery entonces apretamos enter sobre esta carpeta pasamos para esta carpeta con flechita y apretamos enter ahora tenemos que si no queremos hacer nada apretamos q para salir si no apretamos letra c ahí te dice arriba para empezar apretamos letra c y empieza a trabajar velocidad de trabajo que va a hacer esto programita de proceso va a depender de tu computadora de tu microprocesador de capacidad de disco de donde estás recuperando archivos de todo esto por eso puede estar lento puede estar rápido depende si tener dos dos archivos es una cosa si tienes un disco grande puede recuperar mucho más tiempo ya encontró 12 archivos para recuperar viste que ya encontró me dice que va a estar 55 minutos pero si es archivos que vale la pena recuperar es fotos de tu familia y todo hay que dejar para que trabaje esperar tranquilo hay que tener paciencia no importa esto vamos a dejar pero también podemos revivir vamos a revisar ya que está pasando dejamos esta recuperación en un lado y voy a abrir carpeta con programa y voy a abrir carpeta de recuperación acá recovery que nosotros creamos mira que en Kingston no tiene nada pero vamos a recovery carpeta que creamos ahí apareció recuperación directorio 1 una carpeta abrimos esta carpeta y mira ahí empieza a recuperar hasta algunos fotos y fotos anteriores que yo tenía antes que estos fotos también ya encontró y ahí sigue recuperando quería hacer esto minimizar un poco de esta manera para que ustedes pueden ver que sigue recuperando los datos y acá me dice que ya encontró 29 30 fotos viejos de viaje ya estos fotos estos fotos está recuperando después que yo formaté dos veces porque primero para probar hice una prueba después otra prueba con ustedes ya vendrá y pasó por dos formatos vamos a ver cómo está recuperando a ver cómo si podemos abrir o no por ejemplo fotos todavía sigue recuperando pero mira que foto se abre perfectamente con calidad con todo esto foto esto foto que hizo inteligencia artificial para mí entonces bueno todo con muy muy buena calidad se recupera archivos por eso hice con colores con todo para ver que no está destruido no está dañado estas fotos recupera perfecto a ver vídeo si me recupero vídeo o no mi vídeo va perfecto para subir a youtube otra vez todavía programa sigue sigue funcionando me dice 2 horas 30 minutos pero va a recuperar a 47 imágenes no voy a tardar más ustedes tienen que probar puede probar puede probar descargar es gratuito arrancar eliminar algo en un pendrive un cg o un gvg probar recuperar en un disco y después me escribe en comentarios a ver cómo pasó a ustedes chao hasta próximo vídeo gracias por suscribirse a mi canal